Demosle la bienvenida a Fray Miguel Ramírez, que el día de hoy nos va a exponer el tema Una experiencia llamada Jesús de Nazaret. Un fuerte aplauso para él. Muy bien. Pues, si tuvieron la oportunidad de leer el escrito, hay unos puntos importantes que no plantee ahí, para no confundirlos más. Y esto porque es un autor muy analítico al que vamos a ver el día de hoy. No es difícil para quien está familiarizado con su vocabulario. Pero obviamente, si a mí me ponen a leer un libro de matemáticas, yo solamente aprendí multiplicar, dividir, restar y hasta ahí. Lo demás en matemáticas soy pésimo. Y de manera análoga esto sucede cuando nos topamos con autores como estos. De hecho, la obra donde nos vamos a basar es una obra muy extensa. Son tres libros que conforman una sola obra. El primero son 650 páginas. En el siguiente se aventó 835. Y el tercero ya fue más condescendiente y solamente hizo 400, si no me equivoco. Son más de 1.500 de la obra completa de su cristología, además de otros escritos que él tiene que fueron antecediendo su pensamiento. Entonces, les comentaba, esto que voy a explicar ahorita, no lo plantee en el escrito para no revolvernos. Pero va a ser necesario aclararlo para comprender de qué punto parte nuestro autor. Entonces, vamos a empezar con esto. Una experiencia llamada Jesús de Nazaret. Nuestro tema es la cristología. Ahora bien, ¿qué es la cristología? Y aquí me remito a lo que ustedes ya han ido conociendo acerca de estos temas teológicos. ¿Qué es la cristología? Hablar de Jesucristo. Muy bien. ¿Qué más? Un tratado sobre la persona de Jesús. ¿Qué más? ¿Un estudio? Una investigación sobre Jesucristo. Una más. Un conocimiento acerca de la persona de Jesús. Efectivamente. Por cristología, de manera muy sencilla y general, entendemos el estudio teológico de la persona de Jesucristo. La teología tiene muchas áreas. Biblia, eclesiología, derecho, etc. Nosotros vamos a ceñirnos a la cristología. Esta cristología ha venido desarrollándose desde que Jesucristo, ojo aquí, pisó la tierra. Y ahorita vamos a ver por qué. Desde que Él vive con los discípulos, convive con ellos, predica el reino, muere en la cruz, resucita, viene la ascensión y los discípulos empiezan a proclamar que el viviente estaba muerto, resucitó. Y empieza la cristología. Y la cristología se ciñe a tres preguntas fundamentales que tenemos aquí. La primera y la más importante donde parte todo es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este que hace estas cosas tan buenas? Nos dicen los evangelios, ¿quién es este que hace que los mudos, a propósito de la anécdota, hablen, que los ciegos recobran la vista, que los endemoniados recuperen su salud. ¿Quién es? Después de la pregunta del quién es, pasamos a una siguiente. ¿Por qué es? No en sentido abstracto de filosofía. El por qué tiene una clara distinción en la función de esta persona. Y finalmente nos vamos a la más difícil de todas, que en esa aquí no nos vamos a meter. Solo la mencionamos como complemento, pero no vamos a abordarla. ¿Cómo es Jesús? Aquí sí viene toda la abstracción que se puedan imaginar. Y estas tres preguntas, la primera, ¿quién es? Surge una respuesta. Jesús es hijo de Dios. En eso se resume todo lo que nosotros creemos. Es hijo de Dios. ¿Por qué es hijo de Dios? Y respondemos, porque es salvador. Y finalmente, ¿cómo es? Es Dios y hombre verdadero. Toda la cristología y las cristologías de diversos autores buscan responder estas tres preguntas. Cada autor lo hace desde sus propios criterios. Desde su sexo, porque hay cristologías masculinas y femeninas. Desde sus ideologías. Hay cristologías marxistas. Hay cristologías muy conservadoras. Hay cristologías de la liberación. Y desde sus propias experiencias humanas. Lo que vivimos marca nuestra historia. Y la historia que vamos viviendo la interpretamos con base en lo que hemos ido viviendo. Todo esto está dentro del autor que ahorita vamos a abordar. Finalmente, último punto. En la cristología suelen distinguirse dos métodos. El método descendente y el ascendente. Descendente. En este método partimos de Cristo hacia Jesús. Por eso se le llama descendente. Alguien que está arriba, que es el Hijo de Dios, glorificado, exalzado, al lado del Padre. Se encarna y empieza a vivir en la historia. Esa cristología se le llama descendente o formal. Y es la cristología de los dogmas de la iglesia. Jesús es Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, encarnado por obra del Espíritu Santo, etc. Y existe otro modelo que es el ascendente. Este es lo contrario al método descendente. En este modelo partimos del Jesús histórico. Y de ese Jesús vamos reflexionando, lo vamos conociendo, hasta acercarnos al punto donde confesamos que esa persona que vivió en un tiempo concreto, que tuvo un cuerpo, andaba con barba, cabello largo, comía, se cansaba, reía, ese es Hijo de Dios. Esquílevex usa este método. Por eso, en su época, en los ochentas, fue muy criticado por la Santa Sede. Porque las cristologías eran muy formales en esos tiempos, porque había muchos autores que estaban tratando de responderle al mundo moderno, y a la posmodernidad, y a la filosofía, y a las ciencias, ¿por qué rayos los cristianos decíamos que Jesús es Hijo de Dios? Y esta es la idea que Esquílevex tiene en mente. Quiere elaborar una cristología para dialogar con los no creyentes, y para ayudar a los que creemos a que nos volvamos a plantear por qué creemos en Jesús. Esa va a ser una de las principales preguntas que vamos a ir respondiendo conforme al transcurso de esta exposición. Así pues, alguna pregunta hasta este momento, si no, no vamos a comprender al autor. Sobre todo, los dos métodos. El método descendente, ese no lo vamos a usar aquí. Esquílevex habla del método ascendente. Y en este sentido, por eso su obra se titula Jesús, la historia de un viviente. Que es el primero de los tres libros que nuestro autor público. Entonces, empezando de lleno, revelación y experiencia. Esquílevex tiene dos postulados fundamentales. La revelación se basa en la experiencia. Sin experiencia, no hay revelación. Por consiguiente, la revelación de Dios pasa por el camino de nuestras experiencias humanas. Vamos a desglosar estos dos postulados. Insisto, sin experiencia, no hay revelación. Dicho de otra manera, si no has experimentado a Dios en tu vida, si no lo has vivido en tus experiencias humanas, tuyas, subjetivas, personales, íntimas, etcétera, no puedes darle respuesta a la revelación de Dios. Dicho con otras palabras, Dios habla a través de lo que te pasa a ti, obviamente a todos, en tu vida. Dios no te habla con conceptos, no te habla de manera abstracta, pero sí te habla en tu propia historia, tanto tu historia personal como la historia colectiva que todos compartimos. Entonces, tenemos estos dos puntos que se desglosan de esta manera. Revelación y experiencia. ¿Qué entendemos por revelación? Esquilebex lo plantea de esta manera, la intervención salvífica de Dios. Y esta intervención es experimentada y expresada. ¿Por quiénes? Por personas humanas como tú y como yo. Y aquí nos remontamos al Antiguo Testamento. Los primeros patriarcas. Abram experimenta que alguien le dice, sal de tu tierra porque yo voy a darte otra. Y Abram no sabe si eso es verdad, si está soñando, si está loco. En un principio no entiende qué está sucediendo, pero él vive que en su vida alguien le está hablando, alguien lo está llamando. Y por eso, después de una experiencia, viene la expresión de eso que estamos viviendo. Por las personas, experimentada y expresada, por nosotros. Porque aquí yo parto de un principio. Todos los que estamos aquí somos creyentes. Y yo casi puedo afirmar que todos hemos tenido una experiencia con Dios. Estoy segurísimo. Si no, no estarían aquí. Incluso me atrevo a decir más. Quizá sean experiencias de duda, de desesperanza, de saliento, pero son experiencias. Por experiencia, yo no estoy diciendo que sea bonita, buena, caramelada. También vamos a ver que hay experiencias duras que desgarran. Ahora bien, esto decíamos por la revelación. Dios interviene en la historia humana. Y la experiencia viene siendo lo vivenciado por un sujeto que sale de sí para situarse alrededor de una realidad. Está muy técnica la definición, ya lo sé. Pero es la manera más condensada de decirlo. Vamos a explicarlo ahorita. Experimentar es vivir algo a través del contacto con. Y el con lo dejo abierto porque vives algo a través del contacto con personas, con situaciones, con la enfermedad, con los pleitos, con el perdón, en el trabajo, etc. El rango es muy abierto. Y aquí entran experiencias de alegría, de sufrimiento, de fracaso, de triunfos, y todo lo que es muy humano, muy nuestro. Por eso les decía, experiencia es lo vivenciado, lo experimentado, lo vivido por un sujeto que sale de sí para situarse alrededor de algo. En el caso de la fe, nosotros, para poder decir que creemos en Dios y que lo hemos experimentado, necesitamos salir de nosotros. Es decir, dejar el egoísmo. Porque si todo el tiempo nos volteamos a ver, alguien te puede estar hablando, pero nunca lo vas a escuchar. Por eso experimentar, fundamentalmente, es salir de sí para toparte con alguien o algo. La revelación de Dios en la historia sucede por dos cosas, sus acciones y sus palabras. Dios no actúa de manera abstracta. Dios no no llega a las personas de manera conceptual. Hay para quienes sí puede darse esa experiencia. De hecho, he conocido muchas personas que después de leer un libro, leer algún teólogo, empiezan a preguntarse, bueno, ¿por qué no creer? Pero para que la experiencia se concretice, necesita penetrar el ámbito del corazón. las emociones, los sentimientos y todo lo que conlleva sentir como personas. Por eso Dios habla con sus palabras, pero también actúa. Aquí nos enfrentamos con un problema. Las acciones de Dios solo pueden percibirse por quienes tenemos fe. en este punto no podemos dialogar con alguien que no cree porque estamos en canales distintos. Para que tú puedas conceder que Dios actúa, primero tienes que reconocer que existe. Si no, no puedes decir que actúa en tu historia. Estas experiencias vividas, sentidas, percibidas, las acciones y las palabras de Dios en la historia universal. Lo que hemos venido viviendo hace más de 5.000 años porque los cristianos partimos de Cristo pero la revelación es más amplia. De hecho, Esquilebex aquí se adelanta a su época ochentera. La revelación no es exclusiva de los cristianos. Dios ha venido actuando desde el inicio de la historia y se ha expresado en diversas religiones. Incluso llega a decir se ha expresado y se le ha revelado a quienes dicen no creer en él. La revelación es la acción de Dios en la historia de todas las personas, creyentes y no creyentes, musulmanes, judíos, lo que quieras. Dios habla en la historia con las personas. Pero en esta historia universal viene lo particular de tu historia personal y aquí es donde entramos al plano íntimo de cada persona. Tanto experiencia como revelación convergen en tu historia. Por eso decíamos al principio según Esquilebex sin experiencia de Dios no puede haber revelación. Ahora, esto no significa que gracias a que nosotros podemos experimentar a Dios, Dios habla. No hay que entenderlo así. Dios habla porque él es libre y él ha querido comunicarse y gracias a que Dios habla y actúa experimentamos que está con nosotros. Incluso hay quienes experimentan que a veces los deja. Pero eso es una experiencia a fin de cuentas. Bueno, experiencia y revelación fue nuestro primer binomio. Ahora continuamos con experiencia, interpretación y lenguaje. Las presentaciones se las vamos a mandar también. En el Nuevo Testamento nos encontramos con una sola experiencia fundamental. ojo aquí, ensambla todos los escritos. ¿Cuál es esta experiencia? Jesús es la salvación de Dios. Todos los libros del Nuevo Testamento hablan de eso. Todos. Los cuatro evangelios, Hechos, Apocalipsis, las cartas de Pablo, las cartas católicas, Apocalipsis y todo el Nuevo Testamento se centra en esto. En Jesús, los primeros cristianos experimentan que Dios los salvó. Después de la experiencia de la interpretación viene la narración, los evangelios. Narración de la experiencia que es contada con un lenguaje propio y dentro de diversos modelos interpretativos. ¿Suena confuso esto, les pregunto? Medio revoltuoso en un principio, pero vamos a ver que no lo es tanto. Está la experiencia. que abarca un rango deseamos muy amplio y después viene la interpretación. En esta interpretación se dan el mundo y otras personas. Esto es lo que Schielebeck le llama experiencia concomitante. ¿Qué es eso de concomitancia? Que todo lo que tú vives, lo que yo vivo, siempre lo vas a vivir aquí en este mundo y alrededor de otros. Es imposible que lo vivas solo. Bueno, puede que algo te suceda a ti solo, lo más evidente a tus propios pensamientos, pero los pensamientos los compartes, no te los comes tú solo. Por eso él dice la experiencia es concomitante. Se da en el mundo y con otras personas. Esta experiencia concomitante supone ver diferente a nosotros mismos, a los demás y al mundo. Cuando una persona vive un accidente que está a punto de costarle la vida y como decimos coloquialmente vivió para contarlo, le cambia su visión que tiene de todo. De la vida, de sí mismo y de los demás. Lo mismo una enfermedad. Lo mismo, experiencia negativa, una ruptura. Experiencia positiva, el diálogo o el perdón que se da entre las personas, entre parejas, entre matrimonios, entre hermanos, etc. Pero esas experiencias significativas y fuertes hacen que nos veamos diferente. Y en este sentido, cuando llegas al punto donde te ves diferente a ti mismo y a los otros y el mundo donde estás, empieza la parte importante de todo esto. Hay un diálogo de Dios y el hombre porque Dios te habla en lo que te pasa, en lo que estás viviendo. lo bueno y lo malo. Lo alegre, lo que tiene sentido y lo que dices esto es una pura. En esas dos pues sí, a veces situaciones complicadas o dramáticas, ahí habla Dios. Ahora, vámonos a poner, vamos poniendo el ejemplo el de la discusión, un pleito. Ese me gusta mucho porque hace mucho viví uno que me marcó y este, dije, qué bueno que lo viví porque me ayudó a entender más esto. Pero claro, mientras lo vivía estaba encabronado. No me voy a medir en el lenguaje, estaba enojadísimo. Pero ya después que fui viviendo todo esto, pues te ves a ti mismo diferente. Llegas a un punto donde dices, a ver, ¿qué puede más? Mi razón, que sé que tengo la neta, la neta tenía razón, o esta persona. Pues yo me doy cuenta y eres más importante tú que lo que yo pensé. Para llegar a ese punto, viví algo, un pleito. Después lo interpreté. A ver, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cómo es posible? No, no tiene razón, etcétera. Mundo, la otra persona, yo. Diálogo, porque yo sí creí, no, oye, no manches, te pones esto y no eres capaz de dialogar, estás mal. Y después de esto, narras la experiencia, cuentas lo que te pasó, que es lo que estoy haciendo ahorita. Y también se lo platicé a otra persona porque sí, o sea, que tenía tantas, sientes ganas como de vomitarlo, de sacar eso que traes ahí. Y en este sentido de la narración, viene el lenguaje y los modelos interpretativos. Me detengo un poquito aquí. De todos modos, vamos a muy bien tiempo. Experiencia de pleito. Te peleaste con tu esposo, con tus hermanos de comunidad, o hermanas, o mira, ya se están riendo. Es que eso, siempre pasa, no existe nadie que no se haya peleado con nadie. Con tu familia, esos pleitos son, pero, son un gancho al hígado. Entre parejas, entre familia, entre hermanos, se da el pleito. Lo estás viviendo. Mientras lo vives, ya te estás preguntando, ¿qué pasó? ¿En qué momento, si nos amábamos tanto, si nos llevábamos tan bien, llegamos al punto donde ya nos estamos dando en la madre? ¿Qué pasó aquí? Y viene la pregunta, ojo, las preguntas no solo es racional, no, está el sentimiento. Que, breve paréntesis, esquílebex, una de las críticas que le hicieron, y que yo la apoyo, es que no contempla los sentimientos. Pero, pues, ese europeo, ¿qué quieren los europeos con trabajos y te dicen, la vez era, pues, normal. Bueno, entonces, ay, ya que hay un europeo, bueno, estamos, somos francos, así, ¿para qué nos andamos con apariencias? Sí, sí, sí. Bueno, está el pleito, lo estás viviendo, y empiezas a preguntarte, ¿qué me pasó? ¿Por qué actué así? ¿Por qué lo lastimé? Quizá primero viene, es que tú me hiciste, y la verdad, me pegaste durísimo. Pero después va a venir la parte, donde te vas a dar cuenta, que tú también la regalaste. Entonces, viene ese proceso de interpretar, ¿qué pasó? ¿Qué nos sucedió a ti y a mí? Y después de que viene esto, te das cuenta, te empiezas a ver diferente, me equivoqué, soy un completo tonto. Y viene la intención, de reparar lo que sucedió. Y en ese querer, reparar, a nosotros como creyentes, podemos decir, estás dialogando con Dios. Cosa interesante, muchas veces Dios nos habla, y no nos damos cuenta, o no queremos escucharlo, pero Dios habla. Poco a poco viene la respuesta, tengo que pedir una disculpa, o un perdón, o tengo que darlo, porque van a pedírmelo a mí. Y ya que sucedió todo esto, ojo, no es que se dé, ah, mira, ahorita estoy interpretando, no, voy a preguntar, voy a pensar, no, se da así. El análisis que esquilebex hace es desplegar lo que está compactado, pero todo esto se da de manera instantánea. Y ya que sucedió este diálogo, narramos lo que nos pasó. Te acercas con la persona con la que discutiste, oye, perdóname, sucedió esto, por eso actué así, no me di cuenta, no me di mis palabras, estoy arrepentido, sé que te hice mucho daño, pero lo quiero reparar. Y viene un lenguaje, perdóname, la neta, tú eres un gran amigo para mí, he sido muy egoísta, he sido sorredo y demás. Y después de este lenguaje, modelos interpretativos, o modelo interpretativo, ¿qué es esto? Es una forma de explicarte a ti qué fue lo que viviste. Estos modelos, tomando otra vez el ejemplo del pleito, los encontramos en los evangelios. Los evangelios, y esta es la originalidad de esquilebex, parten de un hecho. En un momento de la historia, un grupo de hombres y mujeres se toparon con un viviente que andaba caminando en el lago. Empiezan a convivir con él, empiezan a platicar, un día lo invitan a comer, luego les dice, ah, mira, vámonos para acá para predicar algo que le llama reino de Dios. Y empiezan a vivir algo. Y mientras lo viven, mientras están conviviendo con él, empiezan a preguntarse, ¿y este quién es? ¿Qué hace todas estas cosas y las hace también? Empiezan a vivir esto. Pero va a llegar un punto donde lo que están viviendo van a tener que contarlo, narrar qué les pasó. Entonces, en el momento del narrar, van a usar diferentes modelos de interpretación. Por eso para unos, Jesús va a ser el hijo de David. Obviamente, Jesús no fue hijo biológico de David, nosotros no, pero es una forma de explicarse ellos cuál es el significado que tiene Jesús en sus vidas. Hijo de David. Otros dicen, es hijo de Dios. Otros dicen, el hijo del hombre. Otros van a decir, es hombre y Dios verdadero. Y empieza un lenguaje y unas interpretaciones plurales, muy diferentes. Ustedes no se vayan con la finta de que en la Biblia tenemos una sola interpretación de Cristo. Eso no es cierto. Y cualquier exégeta y teólogo serio y creyente que cree con el corazón te va a decir, no es cierto eso. En los cuatro evangelios te presentan un Jesús distinto, aunque obviamente los puntos en común son los que nos revelan quién fue este viviente. ¿Dudas hasta aquí? Conste. Bueno, estoy un poco confundido porque la última vez preguntaron más. El tema era mucho más complicado también. La experiencia expresada, experimentada en los evangelios es una sola. Esa experiencia se llama Jesús de Nazaret. Una sola experiencia y esa experiencia es la salvación de Dios en Jesús. Todos los primeros cristianos, hombres y mujeres, los discípulos que van a ser apóstoles, los primeros padres de la iglesia y nosotros hemos experimentado lo mismo. Que Jesús es Hijo de Dios y que Jesús es salvación de Dios. Donde viene la diferencia es cómo hemos experimentado la salvación de Dios. ¿De qué cosas te ha salvado Jesucristo a ti? Aquí es donde la experiencia se vuelve personal y muy íntima. y muy rica y aquí es donde empieza a transformar. Entonces, decíamos, es una sola experiencia pero que se vive de maneras distintas y que según lo que vives es la forma en la que vas a expresarlo. Algunos sus experiencias las cuentan verbalmente, otros las escriben y probablemente fue algo tan, viviste algo tan fuerte que dices, esto lo escribo para mí y ya. Y probablemente algún día que pase el tiempo lo comparta con alguien más. Otros pintan, otros cantan, tocan, otros lo actúan. El rango para expresar una vivencia, una experiencia es muy amplio. Está sujeto a la creatividad humana y al significado que tenga esa experiencia. Por eso en los evangelios vamos a encontrarnos con todo esto. nos van a hablar de milagros, curaciones, de algo muy simple, muy humano y lleno de sentido que son comidas. De hecho, las más de las veces lo que hace Jesús son dos cosas, se la pasa rezando y comiendo. Sí, en serio, en serio. En esto están de acuerdo muchos teólogos, no es invención ni nada. Y en estas experiencias que van viviendo con Jesucristo se van dando cuenta de que algo está sucediendo en sus vidas, algo empieza a cambiar, algo empieza a verse diferente. Les decía, pues los evangelios convergen en este punto que es la salvación. Y aquí llegamos a un tema fundamental, no sólo por lo que conlleva sino por todo lo que ha desatado en la historia de la humanidad, el reino de Dios. Y aquí necesito fomentar más las preguntas. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios. Dios mismo. Tener a Dios dentro de nosotros, encontrarlo. Hermana, ¿qué es el reino de Dios? Híjole, Augusto, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el Dios mismo para el Dios en sí. El reino de Dios es el Dios. Dios como tal. Sor Margarita, ¿cómo está usted? No lo había visto. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cuál de las dos que nos da? No, no, no. A la que estoy viendo. Señalé y volteé. Señalé y volteé. ¿Qué es el reino de Dios? Pues, el reino de Dios yo creo que te deja muchas cosas. Primero lo que nos hacemos a lo que nos debemos es el de llevarlo, es un saludo. Que es hacer, pues, es el amor con otras palabras. Bien. Esta pregunta se ha intentado responder desde muchas maneras. Los grandes místicos la han respondido a su manera. Los teólogos más doctos, los cristianos más comprometidos, sobre todo los que se parten la espalda en causas sociales, lo han respondido a su manera. Pero nadie llega a agotar qué es el reino. De hecho, cuando a Jesús le preguntaban y cuando habla del reino, nunca lo define. Siempre, ¿qué es lo que hace? Lo compara. El reino es como una semilla de mostaza que cuando empieza a germinar es lo más insignificante, pero cuando da frutos crece el árbol y sus pájaros se cobijan a su sombra. O el reino es como un vendedor de perlas que encuentra un tesoro, vende todo lo que tiene y lo consigue. Y vienen muchas parábolas. Y además de las parábolas, Jesús utiliza otro recurso para hablar del reino. ¿Se acuerdan cuál es? Justicia, paz y gozo en el espíritu. Justicia, paz y gozo efectivamente. Exacto. Por una parte. Y esa justicia, ese gozo, ¿cómo los manifiesta Jesús? A través de las obras. A través de sus obras. Les decía al principio, la revelación de Dios es en dos cosas. con sus palabras y sus acciones en la historia. Jesús procede igual. Lo que dice y lo que hace. Y en lo que hace, ¿qué encontramos en los evangelios? La verdad. Simple habla con la verdad. ¿Qué más encontramos en las cosas que Él hace? El amor. El amor, pero en acciones más concretizadas. La misericordia. Eso es lo que estaba buscando. Los milagros. Justicia, paz, gozo, misericordia los concretiza en milagros. Hace hablar a los mudos y eso, ¿cómo me lo van a estar recordando? Cura a los leprosos, vuelve a integrar a los que están excluidos y hay dos acciones muy características de Jesucristo. El trato con los pecadores, los despreciados, los que no valen nada y el perdón. Siempre, en todo, los cuatro evangelios coinciden en esto. Milagros, comidas, obras de misericordia, las parábolas, las palabras, las curaciones y el perdón de pecados. Así es como Él va manifestando y viviendo en su persona qué es el reino de Dios. Entonces, apunta al misterio pero nunca lo define. Y esto se entiende porque el reino no es como un número racional, un número irracional. Eso tenemos la definición aquí. Yo nunca lo entendí, por cierto. Pero en el caso del reino no es algo conceptual a definir. Más bien, el reino se vive y hasta cierto punto, entre comillas, podemos decir lo comprendemos. Pero sobre todo es algo que se experimenta y por eso se vive. y eso es lo que los discípulos van viviendo en Jesús. Este tipo, este viviente que está aquí, que es igual a nosotros, varón, sandalias, túnica, igual, habla de algo que está viviendo y le dice reino de Dios. Y ningún otro profeta había hablado de ese reino como lo hace Jesús. Viene la novedad. Entonces, de este reino Esquilebex nos dice la soberanía de Dios, el ejercicio de su divinidad y nuestro reconocimiento de la misma produce humanidad, la salvación del hombre. Según esto, la soberanía de Dios, tal como Jesús la entiende, expresa la relación entre Dios y el hombre. El trato de Jesús de Nazaret con los hombres es una oferta de salvación por parte de Dios. Comidas, curaciones, milagros, la forma en la que Jesús se relaciona con las personas, esa es la salvación de Dios. Durante su vida entera, Jesús se muestra como una persona que con su propia actividad invita a creer en Dios. Los milagros, tomándolos como ejemplo, no los realiza para justificar que Él es hijo de Dios. no los hace para que le crean a Él. Son manifestaciones de que Dios está salvando a las personas y son una invitación para que las personas crean que Dios actuó en la historia. Dicho de manera, creo que un poco más concreta, Dios se preocupa por ti, le interesa lo que te pasa y lo que vives, lo que te duele y lo que te hace feliz y Dios actuó en tu vida. Eso es lo que Cristo, Jesús, manifiesta con sus obras, con toda su vida. Y en este sentido, el reino de Dios supone soberanía y el reino. Reino, Dios está actuando aquí, ahora, en tu historia, con los tuyos, incluso con los que según nuestros criterios no merecen que Dios actúe o con los que pensamos que Dios los ha abandonado y les dio la espalda. Dios actúa. ¿Cómo actúa? Salvándonos. Punto complicado. ¿De qué nos salva Dios? Del pecado. Esta respuesta es la respuesta más universal y que abarca muchas situaciones y es la respuesta formal que la Iglesia, tras años de reflexión, ha venido dando. Pero el pecado, en abstracto, se concretiza en acciones. Así como tenemos que el reino se concretiza en acciones, el pecado es igual. Entonces, en este sentido, podemos decir, dentro de muchas formas en las que Dios nos salva, nos salva de tres situaciones muy particulares. De nosotros mismos, del mal que cometemos y del pecado. Voy a esperar un poco para no adelantarme al siguiente punto, pero no sé si ustedes alguna vez han vivido algo que les lleve a preguntarse ¿por qué hice esto? O sea, en serio, ¿por qué? De verdad, no entiendo si fue coraje, si fue que no lo pensé, si fue que estaba sintiendo y me ganó la emoción, pero ¿por qué hice esto? Y ya que llegas a ese punto y dices, de plano, soy de lo peor, me siento miserable, me siento el peor, me siento hasta el piso, en fin. O por otra parte, la otra cara de la moneda, ¿por qué me hicieron esto? O más desgarrador todavía, ¿por qué se lo hicieron a él? A este que tanto quiero, que tanto me importa, ¿por qué? Pues eso es el drama que todos vivimos, todos. Y no solo lo vivimos, lo hacemos también. Que esa es la parte complicada, es una especie como de fractura que tenemos todas las personas. Somos buenos, queremos hacer el bien, pero a veces, lo rechazo, pero me censuró la palabra que estaba pensando. Pero a veces, fastidio a los demás. Y no entiendo por qué. Hay algo ahí fracturado. De esa fractura, que la iglesia le ha llamado pecado, Jesucristo viene a salvarnos. Y esa fractura la experimentamos en nosotros mismos y en el mal que le hacemos a otros. Sin querer o queriendo, pero lo hacemos. Entonces, en este sentido, el reino, Dios está actuando, nos está salvando de nosotros, del pecado, del mal, en la persona de su Hijo. y aquí entramos a la gran diferencia que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. En el Antiguo, Dios habla y actúa de muchas maneras, dice la Carta a los Hebreos. Pero, en estos tiempos, nos ha hablado por medio ¿de quién? De Jesucristo. Y aquí viene el punto fundamental. Es que me da la impresión de que la zona con huerto y yo no se habla en el micrófono. Me hubiera dicho a alguien así, levanta la mano, ¿cuál es la duda? Págas el micrófono así de sencillo. Bueno, en el Antiguo, Dios actúa y en el Nuevo sigue haciéndolo, pero en alguien concreto. Y ese alguien es humano. de carne y hueso como tú se cansó. Llegó hasta lo más mínimo, sudaba, caminaba, debió de estar asoleado, si andaba de itinerante y en Palestina donde el sol pega pero con ganas, estaba asoleado. Comía, se divertía, sufría, todo lo propio de los humanos. En todo, igual a nosotros, menos en el pecado. Entonces, lo que ya veníamos diciendo, esta salvación se da en Jesús, en los milagros, parábolas, curaciones, exorcismos, acogida con pecadores y perdón de los pecados. Y esto nos dirige al punto donde quiero concluir esta parte. Dios se relaciona con nosotros. en términos de relación es como esquilebex comprende la soberanía de Dios. Soberanía de Dios, Dios reina, Dios es Señor, son términos que hoy parece que ya no nos dicen mucho. Si desde la época de Jesucristo decir que Dios era rey era problemático porque los reyes tenían la forma de proceder dominante, déspota y demás, para nosotros se ha vuelto muy difícil decir que Dios reina. De hecho, yo esperaba que alguien me preguntara y hasta ahorita no ha salido, oye, Miguel, ¿cómo me dices que Dios reina con todo lo que estamos viviendo en el país? No digo el mundo, digo aquí en México. Violencia, asesinatos, robo, delincuencia organizada, corrupción. Necesito decirlo, el problema que está viviendo nuestra iglesia, que saben perfectamente a qué me refiero. Todas estas situaciones y tú dices y crees que Dios reina, estás loco. En cierto sentido, sí estamos locos los que creemos en esto, pero en otro no, porque tenemos una referencia que nos ayuda a creer, que es la persona de Cristo. Y en este sentido, volviendo al término de la soberanía, Dios actúa y nosotros reconocemos sus acciones. Dicho de otra manera, no recuerdo, la frase no es mía ni no es de Schildebeck, es de otro autor, pero no me acuerdo quién fue. Dios no puede reinar sin ti. ¿A qué se refiere? Que Dios actúa por medio de lo que tú haces. Dios tiene su forma de actuar y eso lo hemos experimentado, lo creemos, pero también actúa a través de las personas. Y hay cosas que Dios no va a realizar si no las hacemos nosotros. Ejemplo, creo que muy plástico, el problema de la corrupción. Dios no va a impedir que aceptes un soborno o que sobornes a alguien, eso te corresponde a ti. Dios no va a impedir que le mientas a una persona, tampoco va a impedir que pues que fractures una relación por nuestro propio egoísmo, son cosas que competen a nuestra libertad. Por eso hace rato les hablaba de fractura. Esa fractura que tenemos está en la libertad. Sabemos lo que nos conviene pero no lo elegimos. Y desde esta perspectiva el reino viene digamos a a ser opacado por las acciones que nosotros hacemos. desde cierto punto de vista ¿no? Pero aquí entramos a un punto difícil. Aunque nosotros opacamos las buenas acciones de Dios con lo malo que hacemos esto no limita lo que Dios puede hacer si nosotros nos convertimos a Él y tampoco limita las acciones que Dios está haciendo. El mal es muy escandaloso es como un foco rojo. El rojo es el primer color que detecta nuestra visión. El mal es como un foco rojo. Se enciende e inmediatamente lo vemos. El bien es muy silencioso a veces hasta desapercibido pero en su silencio y en que no se ha percibido no implica que no existe o que no está sucediendo. Esto es lo que los discípulos supieron contemplar en Jesucristo. Aquí hay algo nuevo. Esta persona este viviente tiene coherencia es honesto es libre disfruta de la vida y está desgastándose por ayudar a los demás por servir. Hay algo distinto aquí y empiezan a sentir que eso que Él está hablando el reino de Dios lo está viviendo. Sigue avanzando la reflexión y hoy podemos decir para que ese reino pueda llegar a tu vida necesitas reconocer a Dios. Dios no va a obligarte no va a obligarnos a que le creamos a que lo aceptemos. es una decisión y ahí se arriesgó se arriesgó Él que nosotros tomamos pero una vez que crees en Dios que crees que Él actúa en tu vida que puede transformarte como lo ha hecho con muchas personas y transformarme en mí también cuando llegas a ese punto puedes decir estoy intentando que ese reino acontezca en mi historia dicho de otra forma relacionar para que te relaciones con alguien necesitas primero encontrarte con esa persona y ya que se encontraron viene la convivencia y va a llegar a un punto donde lo reconoces como alguien compañero de trabajo alumno en la escuela hermano de congregación familiar esposo novia etcétera pero cuando ya lo reconociste es porque ya hay una relación ahí de manera semejante podemos decirlo de Dios cuando reconocemos que Dios está ahí y está actuando podemos experimentar ese reino eso es lo que Esquilebex interpreta como soberanía Dios actúa en nosotros y nosotros reconocemos sus acciones en nuestra historia comentarios preguntas gracias que bueno que hace ¿cuál es su nombre? Jorge gracias muy buena pregunta perdón la pregunta fue que si bajo estos términos el reino de Dios está aquí sí sí decía que el mal se identifica como una dos y cualquiera lo que yo pienso que el bien es incluso y lo vemos en todas partes y de alguna manera sí que lo vemos en las redes en las redes gracias había otra a lo mejor me gustaría poner sobre la mesa una conclusión cuando hablas del reino de Dios y su definición como tal uno pensaría que es la comunión del hombre con el espíritu de Dios y cuando dices que Dios actúa en el reino y que nos salva que nos salva del sufrimiento lo hace a través de Jesús se relaciona con nosotros actúa y reconoce sus acciones y habló hace un poco de lo que vivimos hoy entonces al final del día este reconocimiento y esta asunción del reino de Dios es un círculo virtuoso porque en la medida en que aceptamos el reino de Dios en que nos liberamos del sufrimiento es decir del pecado en sí vamos a generar un círculo virtuoso que haría que este mundo fuera mejor es decir fuera corrupción fuera temas de violencia etcétera ¿no? ¿por qué? porque en la medida que actuamos y se relaciona Dios con nosotros que nos reconocemos las acciones de Dios y nuestras acciones es justo ese círculo virtuoso que estaría esperando los hombres que nos libera básicamente del sufrimiento gracias y empiezo aquí tu pregunta Jorge tiene que ver con algo que no había salido hasta aquí el reino es un estadio no estadio de lugar geográfico sonó así perdón un estadio es decir si bien es cierto que lo vivimos aquí y podemos vivirlo de manera más comprometida en esta vida no va a alcanzar su plenitud ¿por qué? pues por nuestras limitaciones humanas aquí el problema no es Dios Dios es inocente prácticamente Dios es inocente de todo el problema somos nosotros y lo que hacemos entonces el reino está aquí de hecho ese es el anuncio de Jesús el reino ya llegó comienzan los evangelios narrándonos el reino va a venir entras al evangelio vienen las acciones de Cristo y después dice el reino ya está aquí pero San Pablo reflexiona lo que está viviendo él y dice cierto ya está aquí pero es algo que todavía no alcanza la plenitud y que eso solo vamos a vivirlo cuando estemos con Dios no quiero usar la palabra que que es necesario aquí porque no me quiero adelantar pero el reino en su plenitud solo va a venir cuando veamos a Dios cuando nos encontremos con el carácter aunque eso no significa que aquí y ahora no nos esforcemos por ser justos y además de ser justos por vivir como cristianos comprometidos dicho de manera más creo que más sencilla se hace presente en la medida en la que somos coherentes eso en lo que corresponde a nuestra responsabilidad pero por otra parte como comentabas Dios actúa el reino no el reino de Dios no depende de nosotros para que llegue Dios lo hace que llegue pero nosotros si lo vivimos y en relación a lo que ¿cuál es su nombre? Luis estuve de acuerdo en todo menos en una cosa yo no estoy definiendo yo no pretendo de hecho Skillebex esta parte la leí con más detenimiento no pretende definir tampoco simplemente es delinear una realidad porque definirlo sería absurdo de mi parte y no es el objeto que estamos haciendo aquí en todo lo demás de acuerdo de hecho me gustó la imagen que usabas del círculo Dios actúa en su acción nos envuelve pero nosotros necesitamos responder a esas acciones el problema es que no nos dejamos o no solo que no nos dejemos a veces no sabemos cómo o hay algo que nos impide es esa fractura que tenemos es eso es ese ese algo extraño que está presente en todas las personas que no tenemos no sabemos qué es pero nos impide aunque no es invencible llegar hasta hasta la meta a ser coherentes ser honestos ser santos que es a fin de cuentas lo que vivieron los discípulos hombres y mujeres igual que todos nosotros bueno algún otro comentario pregunta yo pienso que el reino el reino de Dios y el conocimiento de Jesús sobre todo el conocimiento de Jesús cuántas veces durante toda nuestra vida hemos oído a través del evangelio o lo que dice Jesús sin el marco yo creo que lo que nos falta es una concientización de cada uno de los seres humanos de conocer es decir conocer y tener esa como esa intimidad esa relación con Jesús de verdad para para que ese reino se dé y ese amor hacia el que nos está pidiendo porque nos ama hasta darse por nosotros entonces eso es lo que yo pienso que nos falta no nada más o algo hay sí que bonito como dice la parábola que cae la semilla en tierra sino que esa semilla de verdad caiga en nosotros pero de una forma qué sé yo pues consciente y de verdad con ese anhelo eso precisamente yo creo que nos falta ese anhelo de Dios gracias y había otro yo creo que de alguna manera yo he experimentado muchas veces el reino de Dios cuando realmente estamos reunidos toda la familia estamos en paz en la armonía yo siento que ahí está el reino de Dios porque todos realmente en un momento agradecemos la vida los alimentos y bueno y principalmente el amor yo siento que he experimentado ahí el reino de Dios gracias entonces cerramos esta parte el reino podemos sentirlo no estoy usando palabra comprender podemos sentirlo y vivirlo en términos de relación tú y Dios pero tú te relacionas con Dios yo me relaciono con Dios con las personas que están aquí no es si yo creo mucho en Dios y rezo y estoy con Él pero soy un desgraciado con los que tengo en ese sentido el reino lo vives con las relaciones que entablas con las personas y en base a esas relaciones con los demás te relacionas con Dios este es uno de nuestros defectantes como cristianos si señor yo te creo pero ahí viene este canijo que hay que ganas que gusto es esa fractura de la que hablábamos hace rato pero esto no impide que Dios actúe con esto quisiera terminar el reino es algo que estamos viviendo que todavía no llega a su plenitud pero que nuestras nuestros nuestra falsa moda falsa forma de vivir la vida no impide que ese reino llegue dicho de otra manera tú no puedes impedir que el reino llegue aquí pero si puedes impedir que llegue a tu vida eso si y ese es el 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 problema con el que pues Jesucristo se topó Dios salva pero hay quienes no quieren o a veces no queremos que Dios nos salva o no acabamos de creer que nos puede salvar Cristo pero esta parte la vamos a dejar a la siguiente mitad de esta sesión entonces por el momento es una realidad presente aquí que la vivimos y de la que podemos ser parte pero para ser parte de ese reino necesitas reconocer a Dios y relacionarte con Él mediante las personas que Dios te ha confiado aplausos 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 a la